A mano armada les roban su pistola en Atillo. En horas de la mañana del día de ayer domingo se informó de un robo en el área de la playa del Parque Norte, en las inmediaciones de la carretera 119 a la altura del kilómetro 2.2 en el pueblo de Atillo. Según lo que informó el señor Marcelino Alicea, quien es la víctima del suceso, expresa que mientras se dirigía al área del mar por un camino del lado derecho del parque, se le acercó un individuo por la espalda y le colocó un objeto de metal que desconoce en el área de la espalda y le ordenó que no se volteara. El mismo andaba con otro sujeto que lo acompañaba. Acto seguido lo registró por el área de la cintura y le sacó su arma de fuego, una pistola Springfield Hellcat 9 milímetros cargada para la cual tiene licencia de portación. Así los individuos se marcharon del lugar sin ocasionarle daño corporal a la víctima. Este suceso lo investiga Brenda Pérez Colón del distrito de Atillo y continúa con la investigación el agente Adalberto Santiago de la división de robo del área de Arecibo. Hombre de 54 años muere atropellado y el conductor se da la fuga. Se informó sobre la muerte de un peatón, cual murió tras ser arrollado en un suceso ocurrido el sábado en horas de la noche en la carretera número 3, kilómetro 151.6 en el municipio de Salinas. Según lo que alegaron las autoridades, mientras Jesús Nieves Lugo, de 54 años y residente de Salinas, cruzaba la carretera número 3, fue impactado por un vehículo el cual el conductor abandonó la escena. Cuando llegaron los paramédicos, Nieves Lugo fue atendido inmediatamente, pero informaron la ausencia de signos vitales por los golpes recibidos. La policía cuenta con videos de cámaras de seguridad y la descripción del vehículo que huyó. Arrestan a un hombre por violencia doméstica en contra de su pareja. La división de violencia doméstica del área de Arecibo, en unión con la Fiscalía, ejecutaron cargos por violencia doméstica, maltrato, maltrato agravado y maltrato mediante amenaza contra Jesús Valentín López, de 36 años, y quien reside en el pueblo de Camuy. Este suceso se registró el jueves 16 de diciembre del 2021, en horas de la noche, en el pueblo de Camuy. Dijo que Jesús López insultó con palabras sueces a su pareja, a la cual amenazó y la agredió físicamente, causándole una fractura en el brazo. El caso fue presentado ante un juez del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo, quien luego de ver las pruebas, determinó causa por los delitos antes mencionados y le fijó una fianza global de 150 mil dólares, la cual no pudo pagar, siendo ingresado a la cárcel de Bayamón, hasta la brista preliminar el 4 de enero del 2022. Te informó Mundo X News.